Aquí estamos, aquí seguimos en la clínica, vamos a ver, aquí está Caquín, vese Caquín, linda vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira cómo estás. Linda vida aquí, viviendo acostadito en esa cama. ¿Estás acostadito? Sí, estoy bien acostado. Pero antes de estar acostado aquí, ¿quién sabe lo que me ha acostado? ¿Quién le ha acostado? Chucha, abrió el corazón, lloradera, gritadera. ¿Y lloradera por qué? ¿Porque te tienen descansando? Porque me tienen descansando, nada, las terapias son buenas aquí, te enseñan a vivir la vida. ¿Y por qué vas a llorar? Porque ya, porque todo lo que la droga me estaba consumiendo y matando. ¿Aquí te acuerdas? Claro, reflexiones, estás reflexionando, cualquier acostado que estoy bien, supuestamente estoy bien, o se ve que estoy bien, por eso mi corazón se parte. ¿Todavía? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas estas terapias te enseñan a lo que tú tienes afuera a valorarlo. Y mientras uno estaba en la droga, en la droga metido, uno no ve nada más que la droga. Tienes una linda familia, una nota. Aquí estoy bacán, descansando, relajado, pero chucha, a veces se me dispara la cabeza. ¿Por qué? Porque sigue nomás, sigue nomás. ¿De cómo? ¿De cómo? ¿De cómo? ¿Por qué se te dispara la cabeza? Que quisiera estar afuera con los pelados, o sea, yo sé que me falta, me falta harto tiempo de salir de aquí, ¿no? Pero uno como persona mayor se da cuenta, ¿no? De que tú chas necesitas llevar a los pelados a la playa de nuevo, llevarlos al parque. ¿Por qué antes no los llevaban? Pero así es, pues ese es el sentimiento bueno que te sacan las terapias que da el gani, ¿sí me entiendes? En poco tiempo, yo por lo menos como persona mayor me he dado cuenta que le he estado fallando, darle amor, comprensión a mi familia. Después que yo me lo daba, yo estoy aquí mal. Pero ya tu familia está contenta. Claro, mira lo que es pura música cristiana. Aquí tienes música cristiana. Me cura el alma, pero música a mi ritmo. ¿Cuál es tu ritmo? Mi ritmo es el ritmo urbano, el ritmo bacano, un cristiano urbano, digámosle así. Bueno, ¿y cómo estás con el apoyo de la gente que te decía que te iba a apoyar? No, pues aquí el que me viene a apoyar es don Mario. Aquí el que me viene a apoyar es don Mario. Don Mario es el que me trae la colita con pan de palos muchachos. Soy el único que los apoyo aquí, vea. A plena, y aquí está la...